En la entidad huarochirana de la radio Inca nos encontramos acá en Gimpi, distrito de La Guaitambo, con el alcalde del distrito de San Lorenzo de Quinti, don Alberto Zenonluyo Atanasio. Señor alcalde, bienvenido al programa de la huarochirana y usted está en Gimpi, en La Guaitambo, para que hoy día se venga a ver una gran represa de Gimpi. Un saludo para todo su pueblo de San Lorenzo de Quinti. Muchas gracias, señor locutor de la entidad huarochirana. Yo como San Lorenzano, igual huarochirano, igual que usted, un saludo a todos los huarochiranos donde nos encontramos. En este momento me encuentro con satisfacción y con bastante orgullo en el lugar de, ¿cómo se llama? De Quimpe. De Quimpe, es jurisdicción de La Guaitambo, donde se va a inaugurar una represa, gracias al esfuerzo de los laguaytambinos y también del alcalde de la actualidad. Muy lindo. Es momento que tenemos que sembrar agua. Por eso se le pide a las autoridades, tanto al alcalde provincial, al gobernador regional, el apoyo más grande que debe hacer a todos los nueve provincias y los distritos de las nueve provincias, es apoyo para hacer represas, porque de acá a un tiempo el resultado lo vamos a tener. Muchas gracias, señor locutor. Es el único que le puedo decir. Me siento contento acá y orgulloso en acompañar al alcalde de La Guaitambo en esta inauguración de su represa. Muchas gracias. Una última pregunta, señor alcalde. ¿Cómo va San Luis de Quimpe? ¿Cómo van las obras? Sabe que usted es un alcalde muy trabajador también, a pesar que ha tenido contratiempos. Bueno, gracias por esa pregunta legalmente, ¿no? Nosotros nos encontramos realizando también un reservorio de Chaquicocha, que ya lo hemos terminado. Ahora estamos en la parte alta, haciendo otro reservorio, porque es la única finalidad, ¿no?, que tenemos que dar vida a la juventud y a los venederos que vienen. Estamos haciendo con recursos propios. Yo, desde esta emisora, lo agradezco bastante, más que todo, a todos los ciudadanos que, con su mano no calificada, están trabajando gratuitamente, sin cobrar un sol. Gracias a eso que se están haciendo las obras, sino, en verdad, que no se podría hacer, porque el presupuesto que el Estado nos da es muy poco. Y gracias también le doy a todos los hijos residentes de la capital, hijos lorenzanos, que cuando llegan a su pueblo, contribuyen en todo lo que se les pide, ¿no?, un apoyo. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde.